Aplausos Como decís vos, después de tanto tiempo de esperar, de pelear un lugar ahí en la luz se me dio esta oportunidad de poder llegar a un club de México así que bueno, estamos esperando que se defina todo, ya están haciendo las negociaciones la luz con el equipo de México, así que bueno, esperando, esperando las novedades y si Dios quiere ya a fin de mes ya me voy Sí, sí, la verdad que sí, empecé de muy chiquito ahí en el club la verdad que fue un club que me dejó muchísimas enseñanzas, ¿no? Conocí gente muy buena, gente muy humilde, así que la verdad que el club en Regadario en mi corazón ocupaba un espacio muy grande, ¿no? Así que la verdad que estoy muy agradecido a todo lo que hizo Lucio, lo que hizo Miguel que anda por acá, lo que hizo Dani, así que son gente de bien que ojalá de corazón les deseo que les vaya muy bien y que el club siga creciendo día a día Es un orgullo para el Ejecutivo Municipal tener la visita de Facu, tener esa sensación muy especial de que cuando las cosas se plantean y no suelen ser fáciles, hay que pelearla en la vida Creo que esto, el Facu, bueno, se le ha hecho carne porque nada le vino regalado Desde muy pequeño, familia cutralquense y después seguir por los distintos obstáculos que le presentó la vida y seguir con su sueño, su sueño vigente que era...